Pues miren, ustedes me piden una porra, no se la voy a hacer porque yo antes de ser presidente de la Generalitat solía acertarlas y si ahora me equivoco esto va a acabar fatal. Por tanto, más allá de si el resultado va a ser uno o va a ser otro, cuántos goles se van a producir, quién va a marcar, etc. Yo lo que sí que deseo, incluso confío, es que el Barça gane, que nos dé una nueva satisfacción, que ya sería una más dentro de esta larga trayectoria de satisfacciones que nos ha dado el Barça en estos últimos tiempos y que salga del Bernabéu posvencedor y que de esta manera recorte puntos y la ventaja que lleva el Madrid de cara al campeonato de Liga. ¿Lo voy a ver con amigos, con un grupo de amigos mañana por la noche? Venga, arriba a ser en catalán. No, la porra res, la porra res. En catalán es gran. El veurem un grup d'amics, que ja ho tenim poc o molt planificat. Ja vam parlar d'aquesta possibilitat de fer-ho junts i d'aquesta manera estarem més acompanyats en la victòria que espero que es produeixi.